Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Raquel. Raquel es un nombre femenino de origen hebreo. El significado de Raquel es, la oveja de Dios. Se dice que las personas con este nombre son independientes, individualistas y enemigas de cualquier tipo de actaduras, muchas veces su impulsividad las llevan más lejos de lo que esperaban y les causa más de un disgusto. Si se sienten motivadas, son capaces de desarrollar una gran capacidad de trabajo, siendo así, unas buenas organizadoras y líderes, con grandes capacidades de mando y de administración. Así, estas mujeres no saben y no quieren aprender a obedecer a los demás, pues lo que les importa realmente es sentirse el centro del universo y hacer lo que les parezca cuando les apetezca. En el amor son seductoras, apasionadas, violentas y celosas, mostrándose muy intuitivas en respecto a los pensamientos de sus parejas. No obstante, no suelen comprometerse durante mucho tiempo, pues les aburre estar con una sola persona. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete.